Música Un gran rondador soquero Un gran rondador soquero Un gran rondador soquero Siempre te recordaremos Siempre te recordaremos Siempre te recordaremos Un gran rondador soquero Un gran rondador soquero Un gran rondador soquero ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!